La, 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 eh La, 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 eh Seguiré disfrutando de este mar La vida descubriendo nuevos tiempos para mí Y me hacen feliz soñando cada día Viviré estos momentos de alegría Regalando mi cariño y la ilusión Mi corazón sin ti nada sería Canta mi melodía, ¿quién lo diría? Por fin mis sueños se hicieron realidad La luz que a mí me guía, me llena de inspiración Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Caminé por senderos de alegría Afinando la intención de conquistar Un mundo mejor, sin penas ni agonía La canción es amor y fantasía Es el timbre y su compás de entonación Toma mi voz, tan tuya como mía Canta mi melodía, ¿quién lo diría? Por fin mis sueños se hicieron realidad La luz que a mí me guía, me llena de esperanza Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canta mi melodía, ¿quién lo diría? Por fin mis sueños se hicieron realidad Por fin mis sueños se hicieron realidad La luz que a mí me guía, me llena de esperanza Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara Para poder cantarte siempre ilusionada Canto para ti, canto sin parar Me sale desde el alma como el agua clara Bendita sea la suerte que a mí me tocara